Muy buenas a todos pequeños, sean bienvenidos de nuevo a cuenta al último gameplay comentado, bueno, más que un gameplay, recuerden que les dije que vendríamos de nuevo a Gotcha para poder hacer la apuesta de quien ganaba, si el Cyber Demon o la Spider Mastermind, pues volvimos. Bienvenidos al episodio extra de Doom 2 Hello Nerd, después de derrotar al icono del pecado, pues llegamos aquí y como pueden ver, pues sí, me dejé el free look, guardé el juego y se me quedó el free look, entonces vamos a ponerle en... vamos a quitárselo, display... como era, eran full options, ¿verdad? Muy bien, vamos a... entrar... y hagamos la apuesta Wow Muy bien, a ver, hagan sus apuestas Spider Mastermind, esperen, EDDQD, Degreelessness Mode, oh Hagan sus apuestas ¿Quién creen ustedes que gana? ¿Spider Mastermind? ¿O el gran Cyber Demon? Voy a poner el puño Bajan nuestros competidores y vamos a hacer que el Cyber Demon ataque al Spider Mastermind ¡Ahí está! ¡Hagan sus apuestas! ¡Quién gana! Yo le voy al Cyber Demon Lo siento, pero yo le voy al Cyber Demon Y si gana el Spider Mastermind, me mato de la risa Y saben que es lo mejor de todo que el Cyber Demon Ni la Spider Mastermind Solo le duelen los impactos de bala, los impactos de los cohetes No, no la explosión, entonces En esta sí la veo que gana el... Esta sí la veo que gana el Spider Mastermind, la verdad Lo vamos a hacer a 3 rounds En esta round gana el Spider Mastermind Nuestra... Nuestra muy odiada Spider Mastermind de Doom 1 De Doom, gana Vamos de nuevo a cuenta Recuerden, es a 3 rounds D, 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 Q, D Y D, K, F, A Esto es para matar más rápido a los demonios Así, listo Ahora, round 2 Esta vez voy a hacer que el Spider Mastermind ataque primero al Cyber Demon Ahí está Le voy al Cyber Demon esta vez Vamos Cyber Demon El Cyber Demon no deja de tomar daño en el Spider Mastermind Está siendo balanceado totalmente por ahí Miren esa textura del agua, nunca la había visto De hecho nunca había volteado desde arriba Creo que ni siquiera la puedes ver Vamos Cyber Demon No me desilusiones Nooo, eres un inútil Maldita sea, muérete tú Te quedaba un golpe de la BFG muy bien Y si, tendría que usar la BFG con alguien Ya queda el diablo Muy bien Esta vez Bueno, vamos a hacer los 5 rounds Al quinto round Le voy a meter 2 golpes de cohetes a cada uno Ahora vamos a dar la ventaja al Cyber Demon Al round 5 le voy a meter 2 cohetes a cada uno Aunque realmente no vale de nada Puesto que ninguno de los 2 recibe blast damage Pero igual Ya confío Igual le gana el Cyber Demon Es que el futuro de estos 2 es muy incierto Ahora ganan, vean Ahora ganó el Cyber Demon Y eso creo que es porque recibió 3 cohetes al principio Bueno Round 3 Creo que ese es el round 3 Gana el Cyber Demon Van 2 que gana el Spider Mastermind Y uno que gana el Cyber Demon Así que EDCLEP 20 EDTQD Y YKFA Muy bien Este es el cuarto round Si el Cyber Demon En esta ocasión le voy a dar ventaja al Spider Mastermind Es decir que la voy a Voy a hacer que ataque primero al Cyber Demon En lugar del Cyber Demon al Spider Mastermind Ya por el siguiente round le meto 2 cohetes a cada uno Muy bien Ahí está Empieza la pelea O un cohete O un golpe de la Big Fucking Gone Cuál sería mejor Ya vieron Ya vieron la textura de la De la ametralladora Eso fue dibujado a mal Creo que va a volver a ganar Si va a volver a ganar el Cyber Demon Entonces en esta quinta ronda se decide todo Si gana el Cyber Demon Aquellos que nos apostaron por el Cyber Demon Ganan Y quienes hayan apostado por el Spider Mastermind Pierden Entonces Peckett Es su momento de De redimirse Si quieren apostar por el Cyber Demon Y apostaron por el Spider Mastermind Háganlo de una vez Si apostaron por el La Spider Mastermind Y quieren apostar por el Cyber Demon Háganlo de una vez A ambos les voy a meter un golpe De los cohetes Entonces Y Big Clef 20 Y Big Clef 20 Y Didi QD No, no me salió bien Y Didi QD Y D K F A Muy bien Dos cohetes de la Big Fucking Gone A cada De la Big Fucking Gone Del Rocket Launcher A cada uno Vamos a ver como termina esta pelea A ver Uno Y dos Uno Y dos Vamos a darle ventaja A la de Spider Mastermind Porque es quien perdió la última ronda No he iniciado El Link Fight Ahí debería de iniciar Ahí está Ok, creo que va a terminar ganando el Cyber Demon Porque la Spider Mastermind se está centrando en mí Recuerden Ambos recibieron Un golpe del Rocket Launcher Cada uno Dos cada uno Vamos a Spider Mastermind No me decepciones Aunque realmente le aposté por el Cyber Demon Pero La verdad veo más probable que gane el Cyber Demon Yo aposté por el Cyber Demon Pero le digo Le digo Vamos a la A la Spider Mastermind Demonios Bueno Ganó el Cyber Demon Si, si, si Muy feliz y todo No A ver señor Cyber Demon ¿Qué tiene que decirnos acerca de su victoria aplastante? Sepa que hizo feliz a muchos jugadores Ya que muchos seguramente apostaron por usted Mucho cohete, mucho cohete Si, si, si Bueno pequeños Como pueden ver Este es el comentario Este es el comentario que nos ha hecho el señor Cyber Demon Que ha perdido Perdió dos rounds Y se terminó Pues Reivindicado el mismo Después de Después de Dos rounds Ganó Ganó los Ganó los Ganó los 5 rounds Es increíble De hecho creía que iba a ganar la Spider Mastermind Eh Creo que Creo que no hay forma de reconstruirlo Bueno Es definitivo Gana Gana el Cyber Demon Y con estos pequeños Yo concluyo el video Este video Eh Pues corto Que más que nada Lo quise hacer por diversión Y pues Espero que lo hayan disfrutado Y pues Como siempre les digo Cuídense mucho No hagan tonterías O les va a pasar lo que el Cyber Demon Uy Se quedó a mitad del aire Miren Bueno pequeños Después de estos De estos rounds Yo me despido Y de nuevo Cuídense mucho No hagan tonterías Y nos vemos en el siguiente gameplay De De cualquier cosa que vaya a subir Ya vieron la textura de la lava Está increíble Y de Y de Y de Y de Y de Y con esto Concluimos Esperen Quiero suicidarme A mitad de todo esto Listo Nos vemos Peques Cuídense No hagan tonterías No hagan tonterías No hagan tonterías No hagan tonterías No hagan tonterías